¡Voy de este calero! ¡Voy de este calero! Estamos una vez más en nuestro programa De Vuelta con la Historia y estamos en compañía de nuestro invitado permanente de nuestro guía en el programa el maestro Roberto Lozano Batalla quien acaba de llegar, yo diría triunfal de la ciudad de Cali tras la participación del balón pesado en los Juegos Mundiales una experiencia que sin lugar a dudas ubica de manera muy especial a esta disciplina que es creada en Buenaventura precisamente por nuestro invitado y hoy pues para saludarlo y felicitarlo empezando nuestro programa les recuerdo a ustedes nuestros televidentes que nos han venido acompañando hoy queremos hablar acerca de algunas de esas instituciones que han hecho grandes aportes a la ciudad y particularmente del Club Rotario pues es mi oportunidad para saludar al maestro Roberto Lozano Batalla quien también hizo parte durante mucho tiempo de esta institución y sobre todo empezando mi felicitación por la participación de Balón Pesado en Cali Muchas gracias Jerzaí muchas gracias a Yubarta es una ocasión magnífica para que Buenaventura se entere de primera plana como nos fue en el Mundial el Mundial recibió inscripción de 120 países solo compitieron 108 pero hay que tener en cuenta que triplicó de sobra el número de países que habían competido en los Juegos Panamericanos de Cali que eran 36 porque era un solo continente esta vez eran los 5 los 5 continentes que estaban en competencia nosotros logramos esa participación gracias al empeño decidido de la clase política bonaverense liderada por el doctor Edinson Delgado Ruiz senador de la República y con el apoyo incondicional también de parte de mi alcalde Bartolo Valencia Ramos quien nos dio el mayor aporte pero junto con esos mayores aportes hay que tener en cuenta otras entidades que también respondieron a la invitación para poder desarrollar el campeonato por ejemplo al Club de Leones de Buenaventura le hicimos la misma propuesta que le hicimos al señor alcalde y a las demás entidades que fueron 24 en total a las que convidamos para ayudarnos y el Club de Leones a los dos días nos entregó un cheque por 5 millones de pesos en efectivo es decir, plata para cobrar de inmediato y poder diligenciar luego vino el aporte por parte de la empresa Apuestas Unidas de Colombia quien públicamente hizo conocer que nos había dado los uniformes para competir allí pero nos dio los uniformes que nosotros le habíamos pedido para 30 dignatarios incluidos los jueces y árbitros 30 uniformes de esos 30 uniformes no hubo calzados solamente los uniformes en sí y se evalúa que ese aporte acopió unos 4 millones de pesos y entonces ya suman 9 a los 5 del Club de Leones luego vino Apuestas perdón vino Hidropacífico quien nos hizo un aporte de 2 millones de pesos 1.700.000 pesos y junto con eso nos dio toda el agua que nuestros atletas usaron en los 3 días de competencia nos mantuvieron completamente hidratados así es que nos dieron en efectivo casi 1.800.000 pesos y el agua necesaria para atender esa circunstancia eso también vale plata y entonces serían 2 millones más y así sube el caudal y hubo una entidad de parte de Cali Calzados Venus que nos dio 10 pares de zapatillas precisamente para cubrir los pies de los árbitros de esa manera nosotros reunimos en total con con lo que nos dio la alcaldía a quien le habíamos pedido 50 millones nos dio 25 millones más los otros recaudados llegamos a 36 millones y nos quedaron faltando 14 millones esto fue lo que le pasó a los Juegos Mundiales los organizadores de los Juegos Mundiales ante la expectativa de la Nación el Departamento y el Municipio que se quedaron cortos con ellos y todo el mundo notó que la propaganda para esos Juegos Mundiales fue muy escasa casi que mediocre comparativamente con la calidad del evento que se estaba presentando pero Cali se benefició grandemente porque se hicieron obras de ornato para la ciudad que nos han quedado como nos quedaron tantas glorias en ese aspecto de los Juegos Panamericanos entonces así desarrollamos nosotros con 36 millones lo que debió haber tenido un aporte de 50 y pues por lo mismo nos vimos restados en muchas circunstancias es bueno que se sepan estas cosas porque la gente siempre se imagina que si ya nos dio el apoyo de la alcaldía y si ya nos dieron aporte de otras entidades también y que le hemos hecho la solicitud a 34 de esas 24 de esas 24 solamente 4 aportaron en la forma que le acabo de narrar y eso fue lo que tuvimos pero gracias a Dios nos fue digo yo de gratitud permanente para el Señor que siempre nos arropa y nos fue muy bien porque tanto el auditorio como los participantes como la prensa hablada escrita televisiva los comentarios de los medios de comunicación en general todos han sido muy benéficos con nosotros el evento se desarrolló y era un doble cuadrangular participaban cuatro equipos en masculino y cuatro equipos en femenino resultó campeón en masculino la normal Juan de Ladrilleros y el segundo puesto le correspondió a un colegio de Cali que se llama Compartir el tercer puesto fue para la Armada Nacional de Colombia que participó por primera vez por primera vez en un mundial me refiero no a la Armada Nacional porque tuviera representantes de Buenaventura sino que la Armada Nacional nunca había tenido una representación en unos Juegos Mundiales y esta vez la tuvo ocuparon el tercer puesto y fueron también los máximos goleadores el máximo goleador salió de ese equipo el cuarto puesto fue para un colegio leonístico de Cali miembros de la organización del Club de Leones en Damas ganó la normal también así que ganaron en femenino y ganaron en masculino el segundo puesto fue para la Universidad del Valle en Damas y ganaron también el galardón de mayor goleadora con Miladi Salomía el tercer puesto fue para el colegio Compartir y el cuarto puesto para el colegio leonístico de esa manera se dividieron los honores a todos los participantes se les dio diplomas se les dio gallardetes se les dio insignia que los edificaba se les dio medallas oro, plata y bronce es decir no hubo una unidad que no tuviera un reconocimiento directo tácito para el efecto y en la última noche hubo un grupo de espontáneos que lideró el diputado de Buenaventura Rolando Caicedo Arroyo invitando a la gente para que participaran y entonces la gente se sumó y entre ellos tres extranjeros y durante diez minutos entre hombres y mujeres hicieron un jugueteo con balón pesado pero significó precisamente cómo les calaba cómo les llegaba y los comentarios generales de la prensa hablada escrita televisiva han sido muy benignos con nosotros yo le doy gracias a Dios porque estas cosas se han hecho lamentablemente nos pasa con este mundial lo que nos pasó con el mundial de Tafisa en 1994 en Bogotá en donde también tuvimos el apoyo del alcalde de entonces que era Edinson Delgado Ruiz hoy senador de la república él fue convocado por la organización de ese mundial para que le dieran al balón pesado la representación de Colombia en los juegos autóctonos del mundo que se hicieron en Bogotá y allí nosotros concurrimos gracias al doctor Edinson Delgado Ruiz concurrimos como alcalde de la ciudad concurrimos a ese mundial y lo ganamos entre 14 países esa hazaña quedó prácticamente sepultada ignorada de la misma manera como acontece cuando usted está en la ciudad de la isla de Cascajales y acá en el kilómetro 15 ocurre una explosión no se escucha no se siente no se sabe pero no porque no se escuche no quiere decir que no suceda entonces lo del mundial de Tafisa fue superado por una fuerte propaganda que había en esos días a favor de unas escuadras de tenis que estaban sufragando la publicidad correspondiente y todo lo nuestro quedó opacado no nos opacaron solamente a balón pesado opacaron a todo lo que era el mundial y era un mundial igual que fue un mundial ahora y este mundial también se quedó corto en publicidad entonces yo mencioné esas cosas para señalar que si no se ha sabido más del mundial es porque faltan los recursos económicos y hay que entender que los medios de comunicación todos son empresa y la empresa tiene que defender su propio patrimonio bueno maestro pero si yo quisiera antes de que usted entre con el tema que tenemos previsto para hoy si bueno recordarle a usted y contarle a nuestros televidentes que quería mencionar hacer referencia al tema de los juegos mundiales y la participación de balón pesado porque conozco que fue un sueño que usted quiso ver realizado me imagino que para usted en su experiencia personal debió haber sido muy significativo de mucha felicidad y quisiera conocer un poco esa percepción yo estuve muy feliz especialmente porque al culminar el evento estaba allí el senador Edinson Delgado Ruiz estaba en representación del señor alcalde Bartolo Valencia Ramos estaba el secretario de gobierno Leo Ismontaño estaba también el diputado Rolando Caicedo Arroyo y estaba el presidente de la asamblea departamental Mario Germán Fernández de Soto autoridades todas además de que había mucha publicidad por parte de fotógrafos y demás que estaban allí y yo me sentí muy ufano especialmente porque yo sabía que allá en el cielo mi madre Ángela Batalla Cortés y mi esposa Nubia García Orozco que me acompañó durante 53 años de vida en matrimonio estaban felices por lo que estaban viendo eso me llena mucho de satisfacción y es la mejor paga que yo pueda recibir jamás cuando considero que las gentes llegan a la conclusión de que lo que yo he hecho lo que estoy haciendo es correcto y que beneficia al colectivo pero que no le causa daño a nadie y hay que reconocer también que no fue fácil porque sé que no fue fácil a usted le tocó emplearse a fondo como se diría en el deporte meterse de lleno absolutamente lleno muchos días previos a las pruebas a las competencias porque usted vivió su propio maratón tratando de recolectar esos recursos indudablemente y me pasó como a Nairo Quintana ahora mismo en las pruebas de ciclismo que lo han considerado ya un capo y tiene un equipo que lo asesora yo también tuve un equipo de asesor especialmente de mi familia mi hijo Roberto Lozano García el abogado que usted conoce muy bien mi hijo Ernesto Lozano García economista quien fue el director del campeonato mis nueras mis hijos mis hijas mis nietos mi familia toda se encargaba de recoger basuras de barrer de trapear de ayudar una cosa y la otra nunca fueron indiferentes al esfuerzo que podían estar haciendo en ese momento por ejemplo los muchachos de arbitraje que colaboraban precisamente para el mismo propósito todos a una trabajábamos por Colombia no podíamos entonces dejar de dimensionar acá en nuestro programa de vuelta con la historia ese hecho que es sin lugar a dudas histórico para Buenaventura para usted que es nuestro invitado permanente y es un buen punto de partida para reflexionar acerca de nuestro tema y el deseo de contarle a los televidentes del programa que es el Club Rotario de Buenaventura y sus aportes a la ciudad y referenciarlo como un ejemplo a seguir por parte de las presentes generaciones retomando el mundial permítame decir que allá se reconoció que el único deporte autóctono de Colombia que se presentó en estos Juegos Mundiales fue el balón pesado el único deporte de conjunto que se presentó en estos Mundiales fue el balón pesado y se reconoció también que era el único deporte autóctono de conjunto latinoamericano exhibido en este Mundial yo creo que es mucho decir ya no es Colombia es Latinoamérica y eso gracias a su tenacidad a su insistencia maestro gracias señor bueno nuestro tema de hoy sí señor decimos que vamos a hablar del Club Rotario pero yo quisiera hacer un periplo de aquellos años porque es importante hacer un reconocimiento a muchos inmigrantes que tuvimos y quiero cifrarme en unos españoles en 1924 llegó a Buenaventura procedente de Asturias España Emilio Fernández Rodríguez y luego en 1926 llegó un hermano de él José Fernández Rodríguez este es un personaje muy conocido en Buenaventura muy destacado el tercer hermano de Emilio es Abelino Fernández y llegó en 1928 y llegó junto con un primo de ellos José García Rodríguez José García Rodríguez es el padre de la bella y noble dama doña Amparo García Rodríguez quien ha sido vicecónsul de España en Buenaventura hace 21 años bueno yo menciono a estas personas porque en ese mismo año 1928 ya estábamos próximos a tomar fortaleza en Buenaventura en acontecimientos especiales y entonces en enero 26 perdón en febrero 28 del 29 explotó en la bahía de Buenaventura el buque Tritonia que portaba a su interior 200 toneladas de dinamita pero que no lesionaron a Buenaventura gracias a la heroica labor que desarrollaron dos marinos ingleses tripulantes de esa misma nave que se sacrificaron espontáneamente voluntariamente en un en una expresión de más de tres horas de combate contra el fuego para lograr que la nave lograra avanzar de salida de la ciudad alejándola por si la explosión sucedía como en efecto ocurrió a las tres de la tarde pero con la marea y eso amenguó los daños que podía haberle causado a Buenaventura y no solamente amenguó eso sino que evitó que la ciudad de Buenaventura que el puerto de Buenaventura y las 15.000 armas que poblaban a Buenaventura en esa época de 1928 hubieran perecido y no es exageración porque 200 toneladas de dinamita es una explosión catastrófica en cualquier parte del mundo recordemos que en 1956 hubo una explosión de unos camiones cargados con dinamita en Cali y esa explosión abarcó 30 manzanas a su alrededor que es un área mayor que Buenaventura la isla de Cascajal entonces miremos que esa explosión tenía un gran significado esa circunstancia esa circunstancia ya en 1931 nos ocurre en enero 26 era un día lunes que hubo un incendio macabro en Buenaventura que arrasó con la calle primera si nos situamos de espaldas al supermercado olímpica y miramos hacia la calle sexta por la carrera primera hacia la calle sexta observamos que a la izquierda queda un edificio llamado Lignarolo y de ese edificio hasta lo que es el parque de Bolívar todo eso se quemó pero al lado contrario al lado derecho que ahora es parque el parque Néstor Urbano Tenorio desde el edificio que es actualmente el consejo municipal de Buenaventura hasta lo que es el estadero de de Nando como es el estadero de el estadero que tenemos ahí frente a la al edificio de la de la alcaldía municipal todo eso estaba poblado también estaba construido en casas palafíticas es decir mientras que las casas al lado izquierdo mirando desde desde la casa olímpica hacia la primera a la izquierda eran casas que miraban al mar las otras casas construidas daban espalda al mar lo cual los beneficiaba mucho más que aquellos porque recibían el beneficio de que cada vez que la marea subía entonces las naves podían cargar o cargar sus mercancías allí mismo entre ellos la casa Menotti que fue una casa tan trascendental para Buenaventura en esa época ¿la casa qué? Menotti de italianos como lo ha sido para nosotros el terminal marítimo ahora eso es un representante equivalente equivalente entonces se quemó entonces los comentarios históricos que se traen de ese incendio de 1931 enero 26 refieren que se quemó Buenaventura no Buenaventura no se quemó se quemó la parte más importante de Buenaventura se le quemó el rostro a la persona lo sacrificaron pero no se quemó además existía la carrera primera pero no existía la carrera segunda o sea que detrás de la primera yendo hacia la segunda allá no se quemaba nada porque no había nada allá era el mar que nos subía allí como el mar nos subía desde la desde la orilla del mar penetraba en las mareas altas y en las mareas de Puja especialmente hasta el pie de las gradas de la catedral actual pero hablando nuevamente de 1931 es bueno recordar que donde hoy está el Banco de la República y el Banco de Colombia allí hubo una iglesia que fue la iglesia parroquial que tenemos ahora la iglesia catedral que tenemos ahora que tenemos ahora y era palafítica construida con en sobresancos pues son los palafíticos y el piso era de chonta las paredes eran de chonta vertical las soportaban era amplia de regular profundidad y ocupaba mirando hoy el Banco de la República y mirando el Banco de Colombia la mitad del Banco de la República y la mitad del Banco de Colombia en esa intersección quedaba esa iglesia que se quemó cuando el incendio se quemó cuando el incendio fue de allí cuando entonces la iglesia pasó a ocupar el monte el altozano que hoy ocupa y que antes había sido un cuartel militar en la cual hubo una masacre en la cual los insurgentes llegaron en una madrugada le prendieron fuego y al que no mataron por el fuego lo pasaron a lanza pero acabaron y eso fue una masacre allí donde es hoy la catedral ¿en qué año ocurrió ese evento? en 1862 1862 si señor como no bien entonces decíamos que el incendio acabó con esa iglesia que avanzó allí y luego cuando llegó ya a lo que ahora reconocemos como la esquina de la farmacia estrella que colinda con el parque de Bolívar no avanzó precisamente por la ausencia de combustible recordemos que para que haya fuego se necesitan tres factores indispensables que son combustible calor y oxígeno cuando falta uno de estos tres factores el incendio se acaba como no había nada que quemar hacia el parque hasta ahí llegó pero por el otro lado el incendio avanzaba despavorido y eso permitió que surgiera una bendición para Buenaventura porque en esa época no había cuerpo de bomberos estamos hablando de 1931 y los bomberos son del 38 en 1939 no existía bomberos pero sí existía gente que pensaba los macheteros nuestros las personas con hachas las personas con lanzas y cosas tal y entonces se dispusieron y allí donde está el estadero bendito sea Dios como es el estadero que se llama ese hombre ahí es el frente del edificio de la alcaldía municipal allí entonces derribaron un par de casas creando un vacío y ya el incendio se cortó hasta ahí llegó por esas partes entonces esa fue la parte que se quemó pero repito e insisto en decir de que se quemó la parte más valiosa comercialmente de Buenaventura por eso se dijo que se había quemado totalmente Buenaventura eso fue en el año 31 en el año 39 es cuando en mayo 23 nace el Club Rotario conformado por 23 socios el día 23 de mayo de 1939 conformado por 23 socios nace el Club Rotario de Buenaventura se hospeda en los altos del del café Casamara era un café que quedaba frente a lo que es hoy la 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 el café Casamar y en el segundo piso quedaba el Club Rotario el Club Rotario en esa época era quedaba diagonal a la alcaldía porque en esa época la alcaldía no estaba en la plaza de Bolívar como ahora sino que estaba donde está el edificio Hernández y tú me parece que se llama Plaza Mar un hotel que hay allí un hotel blanco allí quedaba entonces quedaba en diagonal allá entonces se crea en ese sitio y allí estuvo estuvo y de allí pasó a ocupar a ocupar sede en la carrera primera subiendo después de lo que era el teatro Caldas una esquina que era ocupada por por el 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 entonces ocupó allí por una época y luego de allí pasó a ocupar el edificio que es propiedad del Club Buenaventura que en esa época era de dos pisos entonces ocupaban en el segundo piso pero el Club Buenaventura decidió hacer un tercer piso y para eso el Club Rotario tuvo que marginarse de allí e irse a habitar en el Hotel Estación donde se reunían por cuatro meses a los cuatro meses regresaron ya habían hecho el piso y entonces se quedaron hasta hoy están allí el Club Rotario nace apadrinado por el Club Rotario Cali Centro y entre sus personajes estaba uno de estos cuatro españoles que le menciono yo José Fernández García es por esto que he traído a colación estos inmigrantes que han sido fueron de grandes beneficios para nosotros como muchos otros tenemos también no solamente los españoles tenemos los chinos tenemos los ecosos pero yo quiero mencionar también sobre el incendio el incendio del 31 porque en esa época se consideró que ese incendio había sido obra de manos criminales esto fue un rumrum un rumrum muy fuerte se estaba hablando pues de que habían creado y se culpaba a antioqueños y a chinos que eran los comerciantes más poderosos que había pero son voces que surgen quizá malintencionadas simplemente sin ningún soporte de cosas pero uno si se dice y cómo fue que se inició y cómo fue que se se organizó este incendio entonces esas fueron las presiones que se dieron en esa época esa fue la misma circunstancia que ocurrió en 1952 con un incendio grande que hubo un pueblo nuevo cuando se quemó la chambelona la chambelona era uno de los tres prostíbulos más grandes de Buenaventura si incluimos a el barrio Nayita a la pilota y la chambelona la chambelona era una casa muy grande de prostitución que tenía más o menos unas 10 casas satélites que lo alimentaban con prostitución y bailes y parrandas y cosas tal ese edificio se quemó y fue lo que aprovechó en 1953 Monseñor Gerardo Valencia Cano que estaba recién llegado a la ciudad para construir allí la parroquia Nuestra Señora del Carmen que tenemos en Pueblo Nuevo que la hizo en el 1954 y cuando se quemó en 1952 también surgieron versiones que habían sido antioqueños que habían sido chinos y hasta metieron a la curia que la curia le ha prendido candela a aquello eso mismo sucedió cuando mataron a mi hermano el periodista líder Renato Batalla en 1984 surgieron versiones de quienes habían sido los asesinos de mi hermano a quien podía importarle quizá más que a mí que era la representación mi madre ya había muerto y se surgió versión especialmente en dos personas se las señalaba y se las mencionaba y cosa tal y nunca oyeron esa expresión de parte de mi boca jamás señalé a esas personas y guardé y he guardado hasta el presente muy buenas relaciones con ellos porque a mí no me consta nada y eso mismo se lo dije al juez cuando el juez me preguntaba ¿quién pudo haber matado a su hermano? yo le dije yo cualquiera de las 50 personas que con razón podían haberlo asesinado y con razón ¿por qué? le dije porque mi hermano era un tribuno del pueblo mi hermano era un policía del pueblo mi hermano escuchaba o sabía de la de la indolencia que podía estar haciendo cualquier persona y se lo cantaba en la cara luego llegaba a la emisora y lo decía y luego iba a su periódico la batalla y lo publicaba entonces cualquiera de esas personas que se hirieron por las denuncias que mi hermano hacía pudo haberlo querido matar y si a mí me fuera dado le decía yo al señor juez en ese momento si a mí me fuera dado poder reunir a esas 50 personas a quienes yo atribuyo la muerte de mi hermano meterles en un cuarto y ahí depositarles una bomba no lo haría porque posiblemente hay una persona número 51 a quien yo no identifico y que fue el causante y te voy a matar inocentes por otro así quedó mi capítulo concerniente a estas epopeyas a estas epopeyas sí señor y de esa década del 30 lo voy a sorprender con una pregunta maestro sí señor fue una década rica en acontecimientos unos catastróficos otros felices como el surgimiento del club rotario en esa década se da el nacimiento de un niño llamado Roberto Lozano Batalla yo creo que tiene sentido contextualizar a nuestros televidentes al respecto sí cuando explota el Tritonia el Tritonia explota en 1929 y el 28 de febrero prácticamente un año después el primero de marzo de 1930 es cuando yo nazco entonces por eso es que decimos que la historia la hacemos todos los que estamos buscando escudriñando y haciendo cosas tal pero no porque hayamos pasado directamente por esa vertiente pero vamos recogiendo las informaciones que creemos consideramos verídicas y son las que presentamos a los demás los demás podrán hacer su propio escudriño por ejemplo nosotros hablamos disque con propiedad del hombre en la luna pero todo es lo que nos han dicho no hemos podido comprobar nada entonces así mismo suceden estas cosas sí el primero de marzo en 1930 nací yo y es por eso que yo guardo una gratitud imperecedera con relación a los héroes del tritonio porque yo considero que entre esas 15 mil personas que ellos salvaron salvaron a mi mamá y mi papá y si ellos hubieran muerto yo no habría nacido y así mismo les sucede a muchísima gente en Buenaventura solamente que todos no guardan ese mismo concepto de gratitud como estamos de vuelta con la historia y Buenaventura era pequeña para la época era la isla solamente tiene sentido contarle a nuestros televidentes en cual de esas calles fue que nació Roberto Luzano Batalla y hasta que se ha crecido antes de viajar como no las calles en Buenaventura están bien señaladas la carrera primera la calle segunda Bavaria que anteriormente se llamó la calle La Granja y la tercera calle es La Videla en La Videla nací yo más o menos en la mitad del descenso que tiene Salomo más o menos en la mitad y subiendo a mano derecha ahí hay un vacío que está cubierto con ladrillos no hay construcción en ese lugar había una casa de dos pisos en madera pero tenía tres habitaciones en la parte de abajo en la del centro vivía mi madre con mi padre y allí nací yo sí señor bien maestro y entonces los aportes de estos señores Rodríguez sí entonces miremos que en 1940 Emilio Fernández que había llegado en 1924 se decide y construye en tres pisos y ferró concreto el edificio esquinero de la carrera segunda con cuarta que hace diagonal con la escalinata con la escalera del CAM actualmente ese edificio y allí él tenía un fuerte expendio de víveres pero especialmente de panadería y de lechería y la leche la traía en tren desde la cumbre es bueno mencionar esa parte y ese edificio existe todavía abajo tenía esos estamentos de comercio y en los dos pisos superiores siempre ha sido para vivienda de hogares eso fue en 1940 luego es de traer a cuenta que en 1943 nace entonces el Banco de la República el edificio que usted conoce pero no había ese edificio lo que había era una casona de madera de madera un solo piso repito y en la parte de atrás era muy amplia tan amplia como el edificio que usted ve ahora y entonces en la parte de atrás almacenaban sal porque en esa época la sal que se producía en el interior del país en el interior del país carecía de flur que es un un recurso muy útil para la salud humana y traían la sal entonces en velero porque en esa época no había todavía frecuencia de buques a vapor la traían de manabre ¿en qué? ¿dónde es que queda manabre? en en la Guajira sí, en la Guajira sí, entonces la sal la recibían y era tan valiosa que la guardaban en el Banco de la República por eso lo traigo a colación almacenar sal en el Banco de la República ahí se almacenaba entonces en ese piso en esa construcción de madera que nace en 1943 fue que se hizo en 1945 había los primos José Fernández y José García de los cuatro que le mencionó antes y ellos dos José García es el papá de la consuleza esos dos construyen en tres pisos y ferró concreto su primer ornato el edificio llamado hoy José García queda frente a la espalda del Banco de la República en la calle segunda en la calle segunda el edificio está ahí fortalecido muy bueno muy buena construcción eso nace en 1945 y en 1947 entonces el Banco de la República le mete mano a esa construcción que tenía en madera y la transforma en el bello edificio que conocemos ahora y que para mí representa un patrimonio histórico y cultural de Buenaventura ojalá lo valoren como tal y lo sepan defender ¿de qué fecha data ese edificio? 1947 sí señor 1947 tenemos que en 1950 José Fernández Rodríguez crea en Cali el cine Asturias y en 1953 el mismo José Fernández Rodríguez crea en Cali el cine San Fernando allá le dieron excepción de impuestos por 20 años aquí en Buenaventura le negaron 10 años de excepción entonces invirtió la plata allá no fue porque la plata que se ganara en Buenaventura no la quisiera invertir en Buenaventura sino que no se le daban garantías como le dieron en otra parte entonces eso fue en 1953 en 1955 esos primos los Fernández construyen en ornato de tres pisos y ferro concreto en la esquina miremos el Banco de la República en la parte de atrás mirando en la calle segunda hacia ese lado del Banco de la República la parte trasera tenemos un edificio que la gente siempre ha reconocido como el edificio del Banco del Comercio porque lo hizo el Banco del Comercio para el Banco del Comercio pero el Banco del Comercio se acabó hace rato ahora lo ocupa el Marcene Jerpo y en la esquina que sigue a mano derecha para no hacer frente a ellos a mano derecha ese edificio de tres plantas lo hicieron los hermanos José Fernández Rodríguez José Fernández Rodríguez en 1956 los primos otra vez los primos crean la industria de curtiembres del Pacífico y jabonería o sea que era industria por las curtiembres que tenían con apoyo de lo que se producía en industria del mangle con apoyo de eso y hacían la jabonería también y eso quedaba frente a industria del mangle del kilómetro 4 y tenían 60 obreros mire que tenían un buen apoyo para la comunidad en trabajo eso perduró hasta 1975 ya en 1980 los primos construyen en ornato de doble esquina en cinco pisos y en ferro concreto el hotel Felipe II de la carrera tercera con segunda como ve usted estas personas estos inmigrantes nos han dejado muy bonita huella ahora bien ya vamos a meternos más de lleno en el Club Rotario el Club Rotario nace hace 74 años el 23 de mayo de 1939 integrado por 23 socios como había dicho yo antes bajo el aspicio del Club Rotario Cali Centro y entre sus fundadores estaba don José Fernández Rodríguez el club representa una entidad de servicio continuado en obras puntuales y vamos a mencionar algunas de esas cosas el Club Rotario Internacional este Club Rotario es local el Club Rotario Internacional es tronco generacional de todos los demás en el mundo y fue fundado en Chicago en 1905 o sea que tiene 108 años actualmente y fue creado por el abogado estadounidense Paul Harris con el nombre de Paul Harris se da una medalla con la cual se condecora a personajes muy distinguidos por parte del Club Rotario cuando don José Fernández llegó a Buenaventura en 1926 la ciudad contaba solamente con tres calles las calles que se conforman por decirlo así desde 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 el supermercado olímpica hacia la carrera primera subiendo hasta llegar a la sexta luego se doblaba hacia la izquierda por la calle sexta que llamamos la calle de los bomberos hasta llegar al F8 y en el F8 nuevamente doblaba hacia la izquierda para bajar por esa calle hasta llegar a la estación si usted mira ese trazado que estoy dando yo en este momento formó un triángulo de isóxeles y entonces eso era lo que tenía Buenaventura no tenía más calles porque la calle segunda la Bavaria que se llamaba en esa época la granja eso era un desbarrancadero que había allí eso no había calle no había nada la gente bajaba a pie saltando como cabras saltando como cabras la tercera la Videla tampoco existía la calle el Naranjito no existía la calle el Embudo no existía nada de esto solamente ese triángulo de isóxeles que teníamos allí esto después estoy hablándole en esa época de 1926 la primera sede del Cruz Rotario le dije que tuvo ubicación en Casamar en Diagonal de la Alcaldía y el lunes 26 de enero de 1931 fue cuando sobrevino el incendio habían sido 8 años antes entonces si señor correcto bueno bueno hablando de aquel incendio de 1931 generó este incendio una profunda crisis que afectó a la clase pudiente de Buenaventura incapaz de a partir de ello de enfrentar los altos costos exigidos para acceder a los nuevos seguros es decir la gente tenía un seguro mediocre pero después de que hubo el incendio y la fragilidad que tenía Buenaventura con su tipo de construcción de madera ya las compañías de seguros tomaron precaución ya no podían asegurar por cualquier capital sino que pedían unas cosas muy potentes surgiendo entonces una de las primeras gestiones exitosas del rotarismo que con sus propios recursos viajó a Bogotá y en su defensa logró el reconocimiento y vinieron a Buenaventura el 23 de mayo de 1939 acompañado de sus esposas el presidente del club rotario internacional el gobernador del distrito 428 así como otros miembros rotarios del país el gobernador del distrito hoy entrega la carta constitutiva documento que oficializa la permanencia la pertenencia al club rotario internacional y a este club se le llama el 5030 señalándolo como el club rotario pionero en el litoral pacífico colombiano ahora maestro tengo que volver perdóneme tengo que volver al incendio del 31 porque yo había dicho antes que eso dio oportunidad para que naciera algo que ha sido glorioso para Buenaventura me refiero al nacimiento del cuerpo de bomberos el incendio fue en el 31 los bomberos nacen en el 38 pero cuando los bomberos se crean en 1938 se constituyen en el segundo cuerpo de bomberos en Sudamérica después del de Guayaquil Guayaquil es una población similar a Buenaventura es un puerto marítimo estoy oído que en estos días están hablando de que nos van a hacer un puerto similar solo una precisión he escuchado yo decir que el de Guayaquil no es marítimo que es un río no se es ambas cosas tiene río y tiene mar tiene río y tiene mar sí señor pero entonces ellos tenían ya cuerpo de bomberos y nosotros surgimos y fuimos los segundos en Sudamérica yo creo que es bastante decir yo creo que es un sacar pecho como lo que he dicho yo antes aquí sobre balón pesado que no solamente es el único de Colombia que se presentó en estos Juegos Mundiales sino que es el único de Latinoamérica que se presentó en estos Juegos Mundiales volviendo entonces un dato curioso refiere que en esos años 30 hubo un proyecto para nivelar las dos lomas de la ciudad y las dos lomas eran y las dos lomas que conocemos ahora mismo como la carrera sexta y la loma donde se ubica Hidropacífico usted recordará que la loma Hidropacífico es bastante empinada y entonces en el plan que se trazó acá se buscaba que se nivelara a fin de que la ciudad fuera más estable más definida se pudiera organizar se pudiera urbanizar pero esas cosas no se dieron entre otras cosas la loma Hidropacífico representa para Buenaventura en ganancia que fue el primer cementerio que tuvo en los años 20 fue el primer cementerio que tuvo pero antes que ser cementerio fue gallera perdón no fue cementerio primero cuando el cementerio en 1952 fue erradicado de allí porque quedaba muy al centro de la ciudad figúrese donde estaba el centro de la ciudad entonces se pasó a Nayita eso fue lo que le dio crecimiento nacimiento a Nayita en el año 52 se lo pasaron allá y entonces acá nació una gallera esa gallera era propiedad de un señor que había sido coronel de la república Bermúdez apellido Bermúdez y ya en 1986 es cuando surge el nacimiento de Acuavalle que transforma para luego vender o entregar a Hidropacífico como está ahora pero luego y según nuestro programa anterior sí señor ahí se tiene lugar el cine Buenaventura el cine Buenaventura sí señor se crea el cine Buenaventura que fue el cine más grande en envergadura me refiero en área de periplo era un solo piso un solo nivel tenía altillo que servía de escenario de teatro y la pantalla era elevada entonces todo el mundo levantaba la cabeza para ver allá y tenía que levantar bastante la pantalla por cuanto era un solo nivel entonces cualquier persona que estuviera al frente en esa época la señora usaba mucho sombrero y los varones también usaban mucho sombrero y no se los quitaban entonces fastidiaba al vecino entonces teníamos allí y en ese cine Buenaventura se hacían diversidad de espectáculos no solamente cine sino teatro ahí fue donde nos presentábamos nosotros el grupo el grupo de la UFA y demás pero también había corrida de toros juegos de baloncesto corridas de toros juegos de baloncesto reuniones políticas coronación de reinas diversidad de cosas porque era el gran auditorio era el gran auditorio y todo el bancaje que tenía perdón todo el cupo para asientos que tenía eran bancas bancas generalmente para 4 o 5 personas iban una sucesiva entonces las podían retirar y el escenario quedaba disponible y entonces a su alrededor tenía una especie de palco que era lo que se usaba cuando había teatro maestro que es en términos sencillos el club rotario quienes lo conformaban cuando digo quienes es que tipo de personas se asociaban y cuáles son las motivaciones de la organización el club rotario ha tenido por norma desde siempre hasta el presente de que solo admite un profesional en cada rama por ejemplo un periodista un abogado un ingeniero y así sucesivamente va buscando una representación de la sociedad una representación de la sociedad un comerciante José Fernández en ese caso que tenemos así es la forma de constituirlo y de esa manera se hacía por ejemplo el club rotario nace con 23 tenían que haber sido 23 personas que representaran cada uno en su rango una exclusividad y los clubes siempre se han acompañado de sus damas las esposas que han sido un baluarte extraordinario como siempre la mujer por la forma como se presenta dada lugar a pensar que de alguna manera es una organización exclusiva un poco elitista pero tiene una vocación de servicio ¿cómo lo explicamos esto? yo creo que tiene más que todo una gran vocación de servicio yo creo que al no aceptar más de un representante de cada gremio poblacional lo hacen es buscando evitar saturar o tener choques entre ellos mismos lo cierto esto si es que cuando la gente pone voluntad de servicio cada quien se afina en su parte por ejemplo mi hijo Roberto es abogado y mi hija Ángela es abogada y ambos pertenecieron al club a pesar de que ambos eran abogados pero mi hijo es abogado en lo civil y mi hija es en lo penal entonces se hizo esa exclusión pero ambos pertenecieron y yo entré por el periodismo entré por el periodismo esta institución hace algunos aportes importantes a la ciudad algunas instituciones que son subsidiadas por ella y estamos llegando al final de nuestro programa si señor algunas instituciones como por ejemplo ellos crearon el el como se llama su propio libro el ancianato el ancianato en el estaba pensando el ancianato la institución que hoy se conoce como el colegio salesiano si señor para la época del niño Jesús también para esa época habían creado en el hospital una sala cuna el club rotario que murió después eso no se sostuvo y también existieron un parque que tuvieron allí ellos fueron los propulsores de crear la imagen de Monseñor Gerardo Valenciacano al lado de la de la catedral el parquecito que tenemos allí ese parque lo hizo el club rotario y fue quien costeó también la imagen de Monseñor Gerardo Valenciacano ha tratado distinguirse en una forma u otra si señor bueno maestro nosotros estamos llegando al final de nuestro programa ha sido muy interesante vuelvo a preguntarle como en las ocasiones anteriores como se ha sentido regiamente hay una gran virtud en esto que hago con usted y es por lo que le dije en la vez anterior usted me da cuerda cada vez que usted me hace una pregunta me da la oportunidad de desarrollar un tema porque aunque uno quiera tenerlo todo inmediato se confunde a veces y se queda en el vacío entonces es bueno que un consueta le dé a la pista y usted lo hace de maravilla señor y cuando yo le pregunto como se ha sentido es porque evidentemente me doy cuenta que hay muchos detalles en los que usted no entró en el libro ¿verdad? correcto muchísimo y siento que tiene mucho significado para aquellas personas que se quieran interesar en estas cosas como no y es que ni en el libro ni en este programa se pueden no integrar en tantas cosas que han sucedido mire que en este mismo programa hemos avanzado y hemos retrocedido constantemente es decir como un péndulo buscando las claridades el vaivén de la historia el vaivén de la historia sí señor bueno maestro muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a Yubarta gracias Gersaín Díaz Osorio muchas gracias usted es una de esas grandes beneficios que recibió Buenaventura los inmigrantes yo los añoro además cuando yo hablo de los inmigrantes me acuerdo de mi mamá que vino de Tumaco y mi hermano Lierrenato Batalla que vino de Tumaco mi padre llegó de Tuluá si es que mi familia ha sido de inmigrantes también bienvenido gracias muchísimas gracias igual a nuestros televidentes pues nuestro propósito con este programa es entregarles a ustedes esa rica historia que atesora el maestro Roberto Luzano Batalla pero que él generoso la quiere compartir porque de eso se trata y su trayectoria por la ciudad así nos lo ha demostrado nosotros queremos que ustedes pues se vivan y se apropien de esto que él generosamente nos entrega les agradecemos y por supuesto les estamos invitando a continuar con la programación de Yubarta Televisión ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.